Las Fuerzas Armadas y grupos civiles del gobierno de Nicolás Maduro habrían cometido una serie de violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Así denunció un nuevo informe presentado por las Naciones Unidas este martes, proporcionando evidencias que sugieren que el gobierno venezolano ha incurrido en crímenes de lesa humanidad. Según la oposición venezolana, esto es muy importante. Ese informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen y las pruebas para que se concrete la justicia internacional. El informe, que hizo un llamado para que el gobierno de Maduro detenga los abusos, también criticó al Consejo Nacional Electoral por no cumplir con estándares básicos de transparencia e integridad durante el proceso electoral. Una crítica a la que hizo eco otro informe técnico presentado este martes en Washington por la oposición venezolana que asegura tener pruebas como cuatro conteos rápidos, postelectorales y decenas de miles de actas recolectadas para confirmar la victoria de Edmundo González en las elecciones. Y sobre un posible hackeo que evocó el gobierno. En Venezuela los resultados no se transmiten a través de internet, se transmiten a través de una red dedicada, como dice el informe, como explicamos en la presentación de hoy, que hace imposible que pueda ser hackeado, porque es una información que da un punto A a un punto B, no tiene una conexión por el medio. El gobierno de Nicolás Maduro ya ha duramente criticado la ONU afirmando que la misión sobre Venezuela es solamente una entidad que tiene objetivos exclusivamente políticos al servicio de Estados Unidos. Hasta el cierre de esta nota, el gobierno no se expresó sobre el informe de la ONU y sobre el que fue presentado en la capital. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.